Bueno muchachos, llegaron por las llantas pues Así que reciclarlo, eso no se puede tirar a la basura ¿Llegamos a la basura o qué? ¿Llegamos al río o qué? Hay que reciclar, hay que colar con el río también Bueno muchachos, vamos a preguntarle a ese man que hacen con esas llantas A ver Muy bien Álvaro, ¿Usted qué opina del reciclaje de las llantas? Eso es importantísimo, es importantísimo ranzar Nos la sacamos a la basura por la noche Vale, pues ya lo atiendo ¿Qué más? Bien o no, ¿cómo le ha ido? Bien Parcero, para que le comente a la gente aquí, ¿qué hacen con las llantas? Esas llantas se llevan para una empresa y eso lo muelen Sí, ¿qué otra utilidad tiene eso pues usted que maneja el tema? No, eso lo muelen y eso lo llevan para los hornos de argo O sea, que manejan esos hornos como para procesar cemento Eso es ya una empresa, esa empresa lo llama Sistema Verde Eso ya pasa por una banda, eso lo muele Eso queda en cuadritos Y eso ya lo montan hasta como le lo llevan para argo O sea, ya lo queman Como tienen unos equipos tan sofisticados, eso no contamina Eso le dan un uso final a eso Ah bueno, ese aporte es muy importante porque eso contamina demasiado Ah sí, no, 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 eso se utiliza en esa empresa Eso se muele y ya se lleva para argo Ah listo Muchas gracias, hágale que estamos en contacto Bueno muchachos, estos son los soportes que utilizamos para las llantas usadas Y así es como queda el taller Va a decir otra vez tu albelada a llenar Otra vez en dos semanas, está de nuevo así Y bueno muchachos, eso es todo Un saludo pues Un saludo pues